Y bueno chicos, como cada mes os traigo también el vídeo de las camisetas, sabéis que siempre lo suelo poner con algún vídeo en el que vaya a contar cualquier cosa pues más o menos corta y aquí lo tenemos junto con el de la beta, sabéis que bueno, la beta ahora os comentaré todo pero si no queréis saber nada sobre el vídeo de las camisetas si no os interesa ya que bueno, siempre suelo subir el vídeo de las camisetas y siempre os gusta, le dais apoyo y queréis ver las que me compro, pero si no os interesa iros al minuto 3 con 15 segundos y ahí justo pues tendréis todo lo de la beta. Vale chicos, antes que nada deciros como siempre que las camisetas, tenéis el link en la descripción, ahí es donde las compro siempre, llevo más de un año comprándolas en la misma página y siempre han ido genial, ya sabéis que yo bueno, juego una liga de fútbol sala y tal, suelo usar, suelo rotar mucho las camisetas que voy comprando, me suelo comprar como 5 cada mes y siempre las subo y la verdad es que tienen una calidad impresionante y son una barbaridad, una calidad impresionante las camisetas como veis en pantalla. Bueno, lo que iba a decir, tenemos la de Paulinho que la tenemos del Wanzhou Evergrande, quería ya una camiseta de la liga china ya que se había ido Paulinho, pues vamos a aprovechar. También luego veréis una del Ajax que la de este año del Ajax me encanta, es la visitante del Ajax que me parece una barbaridad. Sabéis que el año pasado, bueno, los que lleváis viendo muchos vídeos estos de cada vez que compro los camisetas, el año pasado para la temporada anterior me compré también la del Ajax, visitante, que era una pasada también y me la compré de Justin Kluivert, que sabéis que ya se ha ido Kluivert, se fue a la Roma y digo, bueno, pues este año otro que se ha hecho también un temporada además de Kluivert, pues me la compro de Neres, que bueno, Neres no es canterano canterano del Ajax, lo ficharon muy muy baratillo, la verdad, para el rendimiento que da al jugador. Y bueno, otro jugador que también me encanta, pues a ver si no tengo este gafe y se va. La siguiente que vais a ver, ya os digo, no vais compenetrado con el vídeo, igual luego si sobra tiempo pues incluso pondría música y tal, pero quiero comentarlo todo de seguido. Es la del Bayern, vale, la del Bayern me encanta este año con esos, ese tipo de rombos que tiene, ya lo veréis, en serio es una pasada, aunque bueno, yo creo que ya la estaréis viendo. Y en serio, me encanta la del Bayern este año. Eso sí, no la he cogido de ningún jugador, no la he querido coger de absolutamente ningún jugador, básicamente porque actualmente en el Bayern no hay ningún jugador que diga, ¡Uah! Me encanta este jugador. Entonces, pues mira, como me encantaba el estilo de la camiseta, la he pillado sin el nombre de ningún jugador, de ningún futbolista, porque la verdad es que me encanta el diseño y mira, si lo tapo con el dorsal y con algún hombre y se ve menos, pues a la que se vea más y ya está, no hay ningún jugador que me haga tilir. Y bueno, la última actual de esta temporada, pues como veis, es la de Cristiano. Me piqué en su día y lo sé y lo puse en Twitter que si me compraba una de la lluvia este año no iba a ser la de Cristiano, pero bueno, ha sido mi ídolo durante muchos años, era el pique de que se fuera a Cristiano y tal y bueno, al final pues sí que me la he acabado comprando y al final de todo tenemos la de una leyenda, tenía muchas ganas de tener y es la camiseta retro de uno de los mejores años que ha tenido Gullit. Así que nada chicos, nos vemos ya ahora justo con lo de la beta de FIFA 19, como la he conseguido y demás, así que todos muy atentos chicos, ahora nos vemos. Y si, como estáis viendo, no es un truco, no es clickbait, no es nada raro, si tengo la beta de FIFA 19 chicos, no me ha tocado, ahora os diré como era para tocarle, como veis tiene ahí que han dado básicamente porque gracias a Zabalai, un youtuber que si no lo conocéis pues podéis ir y ver su canal, os lo dejaré en la descripción. Gracias a él he tenido la oportunidad de que me hayan dejado esta beta, poder conseguir esta beta y es impresionante, vale chicos. La verdad que todos estos años, todos los youtubers, pues sí que es verdad que tenemos ese bonus a la hora de que nunca nos tocará una beta, porque casi nunca nos ha tocado una beta en plan de que nos llegue al correo, a no ser de que bueno, pues que te hagan caso la gente de ahí y todo eso. Bueno, ya sabéis que creo que la gente de así que las ha dado, pero suda muchísimo de la gente. Y además es que casi siempre le suele tocar a que todo el mundo tenga las mismas probabilidades, de hecho la mayoría de las betas tocan a gente pues que no es ni youtuber ni demás, así que si queréis saber cómo conseguir es simplemente tener suerte. En base a eso a un suscriptor de Zabalai, como os estaba diciendo, le tocó la beta, a algunos de mis suscriptores también le tocó, que alguno también me ha hablado y me ha dicho que sí quería probar la beta, aunque a mí la beta que me interesaba, ya que hay diferentes tipos de betas, por si no lo sabéis, hay beta de clubes pro, hay una beta que es de Ultimate Team, que es la que yo tengo, es la que a mí me interesa, hay una beta del modo carrera, hay diferentes tipos de betas para el FIFA 19. A mí me interesa la bala de Ultimate Team y como os digo, gracias a Zabalai, pues he podido conseguirla ya que un suscriptor de él se la había dejado. Por eso me sale a mí con el candadito, pero os enseño todo lo de la información y lo de que estaba descargando y tal, para que veáis que no es fake esto, que tengo la beta de verdad. Y para jugar a ella, pues tendría que entrar a la cuenta del suscriptor que nos la ha dejado. Así que deciros que voy a estar contando todo por Twitter, lo que me parece la beta y demás. El día 10 podremos empezar a probarla, o sea, mañana ya se podrá empezar a probar la beta de FIFA 19. Así que ojito, porque ya se va a poder jugar en nada a la beta. Eso sí, es de embargo todo el contenido de la beta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede subir ningún vídeo ni imágenes de la beta. ¿Por qué? Porque está prohibido YouTube, tanto EA como YouTube y tal, te pueden exterminar el vídeo. Con lo cual todavía me estoy pensando si hacerme o subir clips al canal secundario, que también lo tenéis por la descripción, por si acaso seguirme por ahí, suscribiros por ahí por si acaso. Porque todavía no sé cómo lo haría, porque no puedo hacer directos, ya os lo digo, porque tendría que editar el vídeo a una manera muy, 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 muy bruta. Ya que hay una marca de agua con un ID, y claro, si la gente de A, B, S, ID, pues podrían banear la ID. Entonces, pues tendría que currarme mucho editando y tapando todo el rato esa marca de agua con el ID y demás. Así que bueno, lo que más seguiré enseñando son imágenes. Las imágenes sí que las puedo ir publicando, pues, por Twitter y demás. Intentaré hacerlo con otra cuenta y darle retesco a la mía o tal. O ya os digo, por Twitter os iré diciendo todo, lo de las imágenes lo haré con otra cuenta, supongo. Pero que todo lo anunciaré por mi Twitter. Y ya os digo, no hay que hacer nada extraño, no hay que hacer nada ni crearse una cuenta de Hong Kong y tal para que te toque. Simplemente es suerte. Si tienes suerte, entras a tu cuenta, entras a tu email donde tienes vinculada tu cuenta del FIFA. Y si tienes suerte, tienes ahí un email que te dice que te ha llegado una beta de FIFA 19, te dan un código que es sólo válido, ojito a esto, ¿eh? Sólo es válido para la cuenta donde te toca. No os fiéis de la gente, que hay muchos timadores, hay muchos tramposos que van diciendo por ahí, vendo códigos de la beta. No se pueden usar en cuentas que no sea la tuya. Así que mucho ojo con esto, ¿vale? Chicos, no caigáis en la trampa. No nadie va a venderos una beta. Nadie lo va a hacer, básicamente porque tendría que daros su cuenta. Así que no os fiéis que hay mucha gente que es timadora y sobre todo en los temas de las betas empiezan a salir muchos timadores y tal. No os fiéis nunca de esto. ¿Vale, chicos? Así que nada, si tenéis cualquier duda, cualquier cosa, podéis dejármela por los comentarios. Pero ya os digo, en este canal principal subiré un vídeo sin imágenes ni vídeo, porque obviamente me lo pueden tumbar, pero diciendo también qué me ha parecido la beta, qué me ha parecido el gameplay, todo lo que queráis saber sobre la beta. Obviamente, sin poder enseñar imágenes en un vídeo de YouTube, podéis dejármelo por los comentarios. Y si queréis saber todo con imágenes y todo eso, pues seguirme por Twitter, porque ahí voy a ir poniendo imágenes y de todo sobre la beta, que las imágenes las subiré desde otra cuenta y tal, pero bueno, que lo iré anunciando todo por mi cuenta de Twitter, que la tenéis, como os digo, en la descripción también. Así que nada, chicos, vamos a disfrutarla estos días a partir del día 10. Os iré comentando un montonazo de cosas, así que espero que me sigáis por Twitter, si queréis estar enterados de todo sobre FIFA 19. Nosotros nos vemos en otro vídeo, si quieres enterarte de todo también, además de seguirme, pues suscríbete y dale a la campanita, ya que todo, nada más se puedan subir cosas, voy a ser, ya sabéis, vamos a ser aquí los primeros en tenerlo todo en el canal, así que dejar un me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. ¡Adiós!